Buenas, bienvenidos a la configuración definitiva del mando para Zemo. En mi caso va a ser el mando de Xbox, sé que se puede configurar para cualquier mando de marca blanca o de Play 4 o Play 5, pero en mi caso voy a enseñar cómo hacerlo con un mando de marca blanca o con un mando de Xbox. Un mando de Play 4 o de Play 5, lo más seguro es que a la primera funcione sin tener que instalar nada externo, pero puede ser que en algunos casos, que me ha pasado en otros vídeos, tengas que instalar algún software de Play para poder usarlo. Si tenéis un mando de Play 4 o Play 5 y lo conectáis para ir a configurarlo y os da algún problema o no os reconoce el programa del mando, me lo ponéis por comentarios e intento ayudar como pueda. Ahora bien, ¿cómo configuramos esto? Súper sencillo. Vamos dentro del Zemu, opciones, configuración de entrada y es súper sencillo. Pero es que yo soy un poco tontito y a mí me ha costado. Vamos a darle a mando emulado, Wii U Pro Controller. A ver, vamos a seleccionar en mando la API X Input y el mando el Controller 1, que si solo tenemos un mando conectado, nos saldrá directamente este. Añadir. Y dice, va. A que no había pérdida. Ahora bien, si sois jugadores de PC o de Xbox o jugáis con mando de habitual, lo más seguro es que confundéis con la A o la B. O sea, yo lo que estoy haciendo es poner esto al revés. Poner la A en la A y la B en la B. Parece muy tontería, pero es que en Nintendo es al revés. O sea, donde está la A en mando de Xbox está la B y donde está la B en mando de Xbox está la A. Y que de normal en todos los juegos, quitándolos de Nintendo, es así siempre. O sea, la A está donde la B y la B está donde la A. No sé si me entendéis. Están invertidos esos controles. Pues yo, para que no os liéis, os recomiendo cambiarlos desde el principio. Y ya está. Es la única aportación que puedo darle a este tutorial de mierda, aparte de enseñaros cómo configurar esto. Cuando tengáis esto, pues nada, ya funcionará con mando y fuera. Y ya está. Eso es todo. Así que fue nada. Espero que os haya servido. Lo dicho. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues decidme en los comentarios. Fuera. Venga. Un besito. Y espero haberos ayudado. Adiós.